Se estrena Abre Madrid, un nuevo espacio escénico en la capital. Este nuevo recinto al aire libre se sitúa junto a los pabellones 1 y 2 de IFEMA y cuenta con el patrocinio de Open Bank, el banco 100% digital del Grupo Santander. Abre Madrid es un momento, es un símbolo de reinvención y de apoyo, no solo a la cultura en vivo, sino también de apoyo a todos estos empresarios que están arriesgando y que por abrir Madrid. La presentación en rueda de prensa de la programación y del cartel ha contado con la presencia de representantes del Ayuntamiento, encabezados por la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, el director general de IFEMA, Eduardo López Puertas, así como representantes de Open Bank junto a Let's Go y productores de sonrisas que son los que han puesto en marcha este nuevo espacio cultural. Muchísimas gracias a todos los que os habéis metido en esta iniciativa para sacarla adelante porque estáis abriendo Madrid y el sector cultural que no es el 7, es que ha estado cerrado al 100%, tiene que volver a abrir Madrid, tiene que volver a enriquecer Madrid, así que muchas gracias a todos. Tenemos una necesidad perentoria de volver a la actividad, de volver a trabajar, de volver a activarnos. Nosotros somos camaleones, el mundo de la cultura es camaleónico, entonces tiende a adaptarse siempre, a reinventarse siempre, y yo creo que es lo que estamos haciendo. Los dos escenarios de Abre Madrid tienen una capacidad máxima para 800 personas y aparte de conciertos acogerán monólogos, ciclos de cine o espectáculos familiares, siempre garantizando las medidas sanitarias y de seguridad. A partir del 7 de julio y hasta el 6 de septiembre, Abre Madrid hará las delicias de todo tipo de públicos con una programación muy variada. Aunque la música será uno de los platos fuertes, el grupo madrileño Los Secretos, toda una leyenda de la movida, será los encargados de inaugurar el escenario con dos noches consecutivas. Además, artistas como Diego de Cigala, Miguel Poveda, Soel López o Sidoní, pasarán por el escenario de Abre Madrid para recordarnos que en esta nueva normalidad la cultura juega un papel protagonista.